En su rueda habitual de prensa, el vocero presidencial habló de varios temas. Primero confirmó que el gobierno nacional les va a descontar una parte del sueldo a los estatales que paren el próximo 24 de enero. Pero además se refirió a un nuevo día en la agenda de Javier Milley en Davos, en Suiza, y a la cuasimoneda de La Rioja. Manuel Adorni defendió la locución del presidente en Davos y dijo que fue en defensa del libre mercado. Habitualmente los mandatarios argentinos se dedicaban a ir a este tipo de foros a quedar bien o a simplemente pasar el momento. El presidente ha mostrado cuáles son sus convicciones y hacia dónde pretende que vaya la Argentina. Lo que honra, nos honra a todos, que Argentina vuelva efectivamente a ser un faro del mundo occidental en virtud, como digo, de las firmes convicciones del presidente Javier Milley. Adorni también se refirió a la decisión de La Rioja de utilizar cuasimonedas y dejó en claro que la nación no saldrá a salvar a las provincias que gastaron más de lo que tienen. Cada provincia tiene la libertad de hacer lo que considere correcto y si efectivamente consideran correcto pagarle a sus empleados públicos con papeles emitidos por la provincia, bueno, bienvenido sea. Nosotros no nos metemos en ese tipo de decisiones, damos una opinión incluso casi técnica, ¿no? Bueno, efectivamente si uno gasta más de lo que tiene y no dispone de otros elementos y no hay intención de ajustar las cuentas públicas, bueno, la cuasimoneda en tal caso si ve la luz la verá dentro de la valoración que haga cada ciudadano de papel. Claramente no nos preocupa porque son decisiones estrictamente provinciales y que claramente jamás van a ser rescatadas por el gobierno nacional. Por último, confirmó que se descontará el día no trabajado a los estatales que se adhieran al paro convocado para el 24 de enero. Se ha tomado la decisión de descontar quienes vayan al paro, quienes adhieran a ese paro, el día a todos los empleados estatales, nacionales por supuesto, que se adhieran a esta medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Y en línea con la decisión del gobierno nacional aparece también el gobierno de la provincia. Alfredo Cornejo también confirmó que a los empleados estatales que paren aquí en Mendoza el próximo 24 de enero, sufrirán exactamente lo mismo, el descuento de ese día y lo habrán reflejado en el bono de sueldo. Hay una movilización que está prevista que concluya a las 13 horas en la zona de la legislatura. Algunos gremios ya se han sumado, otros no se han expresado al respecto. Esta es la crónica de cómo podrían llegar a funcionar los servicios. El paro del 24 de enero va tomando formas y gremios comienzan a comunicar su adhesión. En Mendoza se suma la bancaria, AT, taxistas, UTA, SADOP, camioneros y la UOM, entre otros de menor magnitud. Ampros, SEC y SIPEMON, el gremio de los colectivos, aún no se pronuncian al respecto. ¿Hay movilización también en Mendoza? Sí, sí, eso ha sido, como calculamos, que va a ser masivo y va a ser un poco difícil de sostenerla desde un solo sector. Lo dejamos en libertad de que cada uno movilice como pueda. Hay que dejar en claro que nosotros no estamos haciendo un golpe para sacar a mi ley ni nada por el estilo. Lo que queremos es que se dé de baja el DNU para que se respeten los derechos de los trabajadores que se han logrado en estos años. Pero debemos sentarnos todas las partes a mejorar esto, no tan solo imponer y que lo sufra, o lo padezca, mejor dicho, el trabajador, nada más. En el caso de los bancos, abrirán durante la mañana y cerrarán una hora antes, a las 12. De esta manera, participarán de la concentración en la legislatura, prevista para las 13 horas. En tanto, desde el gobierno provincial y en línea con la postura tomada por Javier Milei, descontarán el día de paro a los estatales que no asistan a trabajar. Mientras tanto, la prioridad del gobierno es lograr un dictamen positivo en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para ver si ya, a esta altura, la semana que viene, puede ir al recinto a buscar la aprobación. Primero tiene que asegurar que estén los votos. Por eso, por estas horas, son muy intensas las negociaciones. ¿Quién está a cargo de eso? Bueno, el Ejecutivo mandó a su primera línea de batalla. ¿Quiénes son? Bueno, el ministro del Interior, Guillermo Franco, y el principal asesor que tiene el presidente Javier Milei, Santiago Caputo. Ya se reunieron con las autoridades parlamentarias del PRO, del radicalismo. Ahora van por el bloque que encabeza Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué quieren lograr? Bueno, el número necesario para ver si pueden impulsar y darle media sanción al proyecto de ley ómnibus y poder mandarlo finalmente a la Cámara de Senadores. ¿Qué se sabe? ¿Está abierta la negociación? Sí, por supuesto. Ya se han hecho más de 100 cambios en el articulado del proyecto inicial, conocido como bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. ¿Cuáles son los aspectos que más traba está generando en ese ida y vuelta, toma y daca? Ha marcado tanto al PRO, al radicalismo, como al bloque de Hacemos Coalición Federal. Son básicamente lo que tiene que ver con la suspensión de la movilidad jubilatoria, la ley actual de movilidad jubilatoria, y determinar una cuestión discrecional, que sea por decreto del Poder Ejecutivo. Eso lo quieren dejar al margen, no quiere que se discuta. Y después, otro de los puntos muy álgidos, tiene que ver con las retenciones. Ahí es importante las negociaciones que están haciendo los gobernadores, sobre todo los de este bloque de Juntos por el Cambio y Radicales, donde está, por supuesto, el mendocino Alfredo Cornejo. No quieren saber nada con las retenciones a las microeconomías. Ya lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, que podía llegar a ser temporal, pero que era necesario cobrar este gravamen a ciertos productos para al menos llegar a la meta de déficit cero. Los gobernadores se oponen a eso, se oponen a lo que les marcaba acerca de la ley previsional. Y también hay una discusión ahí dando vueltas, Vanina, acerca de qué puede pasar con el proyecto de privatización de las empresas privadas. Sí. Hay tres a las que dejarían afuera, ¿sí? Banco Nación, YPF y ARSAT. Y después, si quieren un sistema de doble control, para hacer una suerte de pre y post venta, algo así como una atención al cliente. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero por el momento hay un reclamo importante para que esos tres organismos queden afuera del objetivo que tiene el gobierno de privatizar todas las empresas estatales. ¿Qué va a pasar? Bueno, estas horas son definitorias, se están dando las discusiones, las negociaciones. Ahora, obviamente, en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahí están los principales funcionarios del Ejecutivo y uno a uno van pasando los representantes, las cabezas de cada uno de los bloques que están involucrados y de donde el oficialismo puede obtener votos. Obviamente, de Unión por la Patria, del kirchnerismo, del peronismo más radical, tal vez, o más extremo, ya saben que no van a tener absolutamente ninguna respuesta positiva. Es más, en algún momento amenazaron por sacar un dictamen de minoría justamente rechazando todo. Jorge, pendiente de este primer triunfo legislativo que necesita el presidente Javier Milei, está Mauricio Macri desde el sur tratando de alguna manera de llevar los hilos para que la primavera del gobierno de Javier Milei se dé de la mejor manera posible. Sí, tal cual, y además hay otro efecto que vos lo dijiste en los títulos, la suba de los dólares paralelos. Mucho tiene que ver con el comportamiento político. Cuando te dicen el problema de Argentina no es económico, sino es político, bueno, tiene que ver un poco con esto. Si el gobierno sale triunfante de esta discusión parlamentaria, es muy probable que el resto de los números empiecen a controlarse. Muchas gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.